bueno aquí tenemos este termómetro digital el cliente no lo envió porque nos estaba indicando que al momento de realizar lecturas el equipo no estaba apagando y después de un tiempo dejaba de funcionar quedaba la pantalla a bloquear después de hacer la reparación electrónica vamos a encender el equipo vamos a navegar a través del menú vamos a comprobar de que el equipo ya no se bloquea y así mismo ya se da la opción de apagar desde el botón de apagado entonces vamos a encender el equipo entonces vemos que realiza la lectura de la temperatura obviamente el termómetro es para líquidos explosivos entonces bueno vamos a navegar en el menú vamos a verificar de que nos muestra que no read esto dado que estamos haciendo la lectura de temperaturas pero esa lectura pues no hemos guardado ninguna temperatura entonces lo que vamos a hacer es cambiar las unidades de medida de centígrados a Fahrenheit vemos que nos indica 73.18 vamos a disminuir la cantidad de decimales entonces tenemos solo un decimal nuevamente vamos a hacer la lectura en grados centígrados entonces vemos que nos indica 22.9 vamos a aumentar el número de decimales tenemos dos decimales y adicionalmente entonces vemos que el equipo tiene una retroiluminación entonces lo que vamos a hacer es verificar de que la haga entonces vemos que encendió entonces si quitamos si hacemos más oscura la zona se apaga el equipo vamos a apagarlo entonces nuevamente lo vamos a encender y ya lo hemos dejado en prueba verificando de que no se bloquee el equipo no se bloquea vamos a enviarlo directamente a sitio para pruebas